Hola, hola, ¿cómo están amigas, amigos? Nuevamente con ustedes su amiga de Nudos y Manualidades Chantal y les da la bienvenida a este su canal, Nudos y Manualidades Chantal donde ustedes ya saben, este canal es exclusivamente de trabajos en tejido crochet y hoy día ya estamos presentando esta belleza de tapete ahí lo están viendo, es un tapete donde hemos empezado a tejerlo tipo modelo espiral y conforme ha ido creciendo vuelta por vuelta, porque está explicado de la primera vuelta hasta la última vuelta hemos trabajado con las piñas, son nueve piñas que se ha utilizado en este tapete y luego hemos terminado con el modelo tipo araña o cola de pavo real precioso, bellísimo, un tapete con 29 vueltas, grande, trabajado con hilo delgado ya saben que si trabajáramos con hilo grueso, este tapete sería más grande para una mesa de centro redonda, bellísimo nos ha quedado mis amores así que este modelo, como muchos modelos más de tapete ¿dónde lo encuentras? aquí en nuestro canal, Nudos y Manualidades Chantal te comento que tenemos lista de reproducciones, ingresa, encontrarás tapetes, carpetas y caminos de mesas en variados modelos y tamaños, chico, mediano, grande y extra grande como para mesa redonda, grande así también como caminos de mesa, en tamaño chico, mediano y grande amigas, así que ya saben, así como también los tapetes en un solo color, en dos colores, en tres colores así como este modelo, acabamos de colocarle su florero para que resalte más a nuestro tapete bellísimo, bellísimo nos ha quedado también te cuento que nuestro canal cuenta con redes sociales, corazones ¿cuáles son esas? página de Facebook, estoy publicando videitos en nuestra página les comento, así que les invito a seguir nuestra página grupo de Facebook, Instagram y Twitter contamos con esas cuatro redes sociales dentro de nuestro canal así que ya sabes, te invito a seguir entonces mi canal y mis redes sociales y si todavía no estás suscrito en mi canal, te invito a suscríbete para que así recibas todas nuestras notificaciones y así podrás tú ver esta calidad de tapete como muchos modelitos más preciosos, ¿cierto? hermoso, hermoso, hermoso y te hago una pregunta ¿quieres tejer a crochet? aprender a tejer a crochet claro que sí, solo ingresa a nuestro canal Nudos y Manualidades Chantal y encontrarás novedades para ti nos vemos entonces hasta el próximo video tutorial y ya sabes amiga, te invito a compartir mis videos tutoriales y así que tu amiga de Nudos y Manualidades Chantal se despide hasta el próximo videito tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!